Buenas tardes a todos y a todas. Soy Emiliano Quiroga, papá del sol. Perdón por querer hoy día compartir la experiencia con todos ustedes. Estoy un poco dolido, pero estoy con fuerzas, porque cuento con la gente, porque cuento con todas las personas. Y eso es lo que me hace fuerte. Y estoy un poco dolido por cómo estamos acostumbrados a niveles oficiales manejarnos, o cómo están acostumbrados a manejarse todos los medios oficiales. No le encuentro el sentido o la razón a todos los medios oficiales. No encuentro el sentido o la razón de por qué están al frente. Los medios oficiales tapan la verdadera historia del sol. Seguro que es por orden de arriba o para defender a los de arriba. O para que no se conozca la verdad sobre lo que se hizo con sol y sobre lo que no se hizo con sol. Estos son los que nos respaldan, estas personas de arriba. Que meten miedo a una sociedad, ya que todo lo oficial los respalda. Y parece ser que lo único que tienen como verdad es lo oficial. Y parece que esos pocos que pertenecen a lo oficial valen más que todos nosotros un pueblo. Y parece que tiene más poder que todos nosotros un pueblo. Ahí nos dejan demostrado cuánto valemos para ellos, y cuánto nos aman, y cuánto nos mienten. Solo les importa seguir en el poder y quedar bien vistos. ¿Dónde habrán perdido el rumbo, señores y señores? ¿Cuándo perdieron el sentido de la política? El amar la patria no es mover la bandera y gritar por un nombre o un partido político. El amar la patria es amar a la gente. El amar la patria es amar a la gente. El amar la patria es amar a la gente. Y porque hay gente, hay nación. Bueno, está la otra cara. Y felicito y me saco el sombrero por todos los que dijeron la verdad sobre el caso del sol. Y dijeron la verdad sin importar lo que otros opinaran. Felicidades a todos los periodistas y radios y canales televisivos que dijeron la verdad sobre el sol. Gracias por sus valores y por sus principios. Valores y principios periodísticos e informativos. Que su centro de profesionalidad y moral es dar las noticias al pueblo sobre la verdad de una situación. Como lamento que en la provincia que me vio nacer, los medios oficiales abandonaron al pueblo. Se rieron del pueblo. Por seguir órdenes de arriba, por seguir ideologías de aquellos malos. La verdad que siento lástima por ellos. Y por sus jefes y por todos los de arriba. Siento lástima porque son más miserables que los sueldos de todos los trabajadores negros. Son más miserables que la paga que muchos tenemos por el esfuerzo. Una vez más que he demostrado en la historia que el pueblo, la gente, nosotros, solo nos tenemos a nosotros. Y que aquellos que están supuestamente para cuidarnos solo quieran seguir dominándonos. Y ejerciendo su poder sobre nosotros. Y seguir viviendo, comiendo, vistiendo, usando autos de alta gama, viajando por el mundo. Visitando restaurantes caros, vacacionando y ser bien vistos en pantallas. A costillas de un pueblo. Con dinero de un pueblo. Con el sudor diario de los que nos levantamos de madrugada para trabajar. De los que dejamos años de nuestras vidas. Y de nuestros seres amados. Para poder subsistir y así aportar este sistema. Y así sacar de nuestro bolsillo. Para que esto esté de pie. Pagando impuestos, etc. La razón de la vida es la libertad. La libertad real. Y no la fantasía impuesta. Esa fantasía impuesta por ellos. Los de arriba. Espero que sea el último audio que yo hago circular. Porque no quiero seguir viviendo injusticias. No quiero que nuestra hija siga viviendo injusticias. Jugaron con la vida del sol. Los de arriba. Y los medios oficiales. Sin inventar una historia. Una historia falsa. Para que todo un pueblo. se cree esa historia falsa pero yo creo que como personas que somos ya no nos vamos a dejar engañar y mentir yo creo que ya llega el tiempo en donde todos nosotros nos vamos a levantar y exigir por nuestros derechos y controlar aquellos que nosotros mismos ponemos para que nos respalden como puede ser que sus vestiduras que sus relojes valgan más que todos nuestros bienes como puede ser que se burlen de nosotros de esa manera esos pocos que viven vidas lujosas por el esfuerzo de toda una nación puntanos argentinos me parece que ya es momento de despertar despertemos nosotros que dormimos porque los que van a pagar las consecuencias de todas las malas decisiones tomadas de aquellos de arriba son nuestros hijos, nuestra descendencia así como nosotros pagamos hoy las consecuencias de los errores pasados los amo mucho y los quiero muchísimo me enseñaron ustedes a amarlos y a quererlos por el apoyo que me dieron y que le dieron a Sol gracias por todo gracias por ver el video